Hoy hablamos de intervenciones de bomberos voluntarios de la ciudad de Funes, varias intervenciones. La primera de ellas que te contamos es el día sábado, el vuelco de un vehículo con una víctima atrapada. Esto fue aproximadamente 16 y 30 de la tarde. Fuimos convocados por el vuelco de un vehículo con una víctima atrapada en el kilómetro 307. Nos cuentan de la autopista Rosario Córdoba y al arribar con los dos móviles equipados para estas contingencias. Allí constatan que el vehículo se encontraba en el cantero central del kilómetro 306 y medio sobre su techo sin ocupantes y el personal policial en custodia del conductor que presentaba heridas en su mano derecha. Allí realizaron los primeros auxilios hasta el arribo del CIES de Funes y procedieron al corte de conexión de batería y cierre de tanque de GNC. Volvemos a repetir, este fue un vuelco de un vehículo en el kilómetro 306 y medio, allí 16 y 30 horas aproximadamente del día sábado con una víctima atrapada donde estuvieron trabajando bomberos voluntarios de la ciudad de Funes.